Recoge que nos vamos ya Pa' Cataño Que sabroso se goza en Cataño Que sabroso se goza en Cataño En un ambiente muy singular Toda la gente se pone a gozar Viejos y chicos con igual sabor Cuando se escucha es que rico son Que sabroso se goza en Cataño Que sabroso se goza en Cataño No pierdas tiempo arranca pa' allá Si de verdad tu quieres gozar Ya que en Cataño te divertirás Yo no te miento digo la verdad Se goza en Cataño En Cataño si señor Se goza en Cataño Se goza en Cataño Cuando tu llegues allá Tu verás que rico la vas a pasar Se goza en Cataño Como se goza en Cataño Como no Que si señor Se goza en Cataño En Cataño Tú te divertirás Se goza en Cataño Vamos a guarachar en Cataño Se goza en Cataño Se goza en Cataño Vamos a guarachar en Cataño Como no Se goza en Cataño Tú te vas a divertir Se goza en Cataño Mamacita Y de qué manera Vamos a guarachar en Cataño Se goza en Cataño Vamos a cumbachar en Cataño Si señor Y tu verás que rico va Se goza en Cataño Vamos pa' Cataño Se goza en Cataño Se goza en Cataño Vamos a guarachar en Cataño Se goza en Cataño Se goza en Cataño Se goza en Cataño Se goza en Cataño Vamos a cumbachar en la lancha de Cataño Vamos a protas la maosa en Cataño Gracias por ver el video.